Estaba pensando hace cuántos días compartimos con ustedes la nota del enfrentamiento entre China y Filipinas. Por un islote les mostramos la imagen, les hago a hacer memoria, la imagen de un barco encallado en una teolón, y el enfrentamiento era porque China considera ese lugar en el mar de la China medional como suyos, Filipinas también, muchos otros países también, y no querían que alimenten a los marinos que están, como si fuese una base naval, pero es un barco hecho pedazos de la Segunda Guerra Mundial, ahí están los filipinos y les llevan cada tanto comida, y hay una situación de arrispidez cada vez mayor. Hoy hubo otra situación de arrispidez, pero todo esto tiene que ver con el otro conflicto que muchos países en Asia ven hacia futuro, y en Occidente también se preparan. ¿Se acuerdan también hace un par de meses hablamos de AUKUS y la alianza entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, el armamento de todos estos países preparándose para la eventualidad de un conflicto militar con China? Bueno, esto es parte, entra en parte de toda esta situación. Las autoridades filipinas afirmaron que los buques de la Guardia Costera y la milicia marítima de China mostraron un comportamiento ilegal, agresivo y desestabilizador hacia sus barcos en el disputado Mar de China Meridional. Imágenes de video publicadas por la Guardia Costera de Filipinas mostraron a varios barcos chinos rodeando a los barcos de la Guardia Costera de Filipinas durante lo que Manila describió como una misión de rutina de rotación y reabastecimiento. Un funcionario filipino sostuvo que, a pesar de la acción china, se lograron entregar suministros a las tropas filipinas estacionadas en un buque de guerra que había sido encallado deliberadamente en un atolón deshabitado hace más de dos décadas. Esto para apoyar su reclamo de soberanía en las disputadas islas Sprightly. La Guardia Costera de China, por su parte, afirmó que dos barcos de suministro filipinos y dos navíos de la Guardia Costera entraron en las aguas adyacentes al banco de arena sin permiso del gobierno chino. Sus barcos siguieron entonces a los barcos filipinos y emitieron una severa advertencia repitiendo la firme oposición de China al transporte de materiales de construcción ilegales. El último incidente se produce a raíz de las crecientes tensiones tras un enfrentamiento el 5 de agosto, cuando barcos chinos dispararon cañones de agua contra barcos filipinos que entregaban suministros a las tropas en el buque de guerra Sierra Madre, encallado en Second Thomas Shaw.